hola qué tal amigos bienvenidos bienvenidas a un vídeo más estamos aquí con las patojas con anabel y también ahí está guadalupe la más grande del grupo y yuli ya listas y preparadas para el día de hoy un poquito cansaditas va patojas de qué del viaje que hicimos el día el viejo de la perdición queremos decir algo cuentan patojas cuenten cuenten qué nos pasó ayer bueno ayer nos pasó de todo porque nos mojamos pero paso por paso nos mojamos porque estaba obviamente estaba lloviendo si se mojaron era que no estaba lloviendo nos fuimos a perder hasta allá a villanueva ahí yuli les va a contar la historia que lo que pasaron vaya cuente usted la suya con con el piloto bueno este al día de ayer nos pasó algo de que yo ya ni quisiera volver a hacer el viaje porque tuvimos que descansar en el camino porque vieran yo ya no aguantaba lo que eran las piernas sobre todo la espalda nos mojamos yo tenía frío este tenía de todo nos mojamos todos y ya ahí en el lugar en el pueblo de signalá ahí tuvimos que detenernos para descansar un poco porque yo ya no me podía ni parar bueno ahí está la historia de ah no vamos a ver yuli qué te pasó a ti con el piloto no lo que pasa lo que pasa fue ana de que cuando llegamos cuando salimos del agua en amatitlán nosotros salimos en la gasolinera ahí no hay retorno ahí no hay retorno hasta llegar a abajo de villanueva casi cerca de villanueva ahí hay un retorno va yuli pero ya no pudimos cruzar va te acuerdas que te dije que que ahí había un retorno pero hay proyectos ajá hay uno adelantito hay otro pero ya no nos dejaron los los camiones y todo porque muchos traidores había mucha cola había mucho tráfico porque cuando nos pasamos si había mucha cola y nosotros logramos pasar porque como había un carro descompuesto adelante la cola se detuvo ahí fue donde cruzamos nosotros para nuestra derecha para poder agarrar el redondel y venirnos de regreso pero la sorpresa que me lleve es que que aquí yuli terminó perdida con nuestro compañero casi fueron a visitar la ciudad solo llegamos a la frontera porque ahí decía bienvenidos a la ciudad capital ahí vimos el rótulo nada más y llegamos cerquita pero bueno no sé qué pasaría pero ya le dije a ella aquí en este en esta en este espacio aquí me voy a detener porque vamos a ver ellos qué o sea qué pasó con ellos le dije y me fui cruzando y me fui cruzando porque por lo mismo que nos pasó en el retorno como yo no me acordaba que había retorno porque ya tenía años de no pasar por ahí ya no me acordaba que había retorno cuando vi la señal o el rótulo ya lo tenía cerquita va yuli y le dije yo ahí hay un retorno para escuintla pero ya no nos dejaron meternos porque demasiado tráfico entonces la cosa es de que terminamos perdidos ahí sí que saber ni qué nos pasó porque terminamos perdidos después de un largo viaje terminamos hasta más lejos siempre desde que andar de turistas miren amigos que después los pobres turistas terminamos perdidos como somos nuevos aquí va ah sí somos nuevos aquí ya nos perdimos allá pero como andábamos de gira va eso no importa no y lo que pasa es que estaba lloviendo demasiado estaba lloviendo demasiado y aunque queríamos grabarlo va pero no se podía porque las cámaras se nos mojaban no pero Ana el chiste fue algo el chiste fue algo de que ustedes se vinieron primero y nosotros llegamos primero a nuestra casa de veras que los perdidos fueron ellos y nosotros no y después ellos llegaron más primero que nosotros pero llegamos casi las 7 de la noche acá y pero gracias a dios ya estamos de vuelta a nuestra casita pues yuli que pasó cuando cuando logramos retornar que te dije solo me dijo agárrate me dijo porque si no hoy voy a volar voy a volar dije yo no yo le dije no pero ya la entrada de aquí de San Lorenzo viera que ya me deja agotar yo traía un sueño es que traía mucho aire las ruedas va y de veras que yo ya casi me dormía también ya cuando veníamos de regreso si ya casi me venía durmiendo ya no era nada ya casi tenía dormida ya casi colapsaba bueno el chiste fue eso de que ya fuimos a pasear que lugares visitamos patojas ayer conocimos Palín verdad Palín conocimos Siguinalá desde el principio desde el principio fue la vuelta del Quetzal eso fue lo primerito bueno en el viaje de hecho nosotros salimos de Jabalí va nosotros salimos de Jabalí a eso de las 5 de la mañana del famoso jabalí de aquí de aquí donde son los meros buenos para entretener a las personas en youtube en el canal pasión latina gt aquí estamos transmitiendo las aventuras de que nos pasó ayer bueno salimos de Jabalí cuáles son los lugares que pasamos primero patojas hasta que llegamos a la vuelta del Quetzal entonces continuamos hasta Palín pero ahí en la vuelta del Quetzal ahí grabamos va ahí grabamos el primer video entonces hicimos el video donde está todo lo hermoso de los símbolos ahí en un video ustedes van a ver todos los símbolos patrios todos los chapines allá en los yunais en Estados Unidos allá en los 50 estados o donde quiera que vean los videos Europa, Sudamérica, Norteamérica o sea todos los cuatro puntos cardinales que nos rodean entonces bueno continuando con la historia yo recuerdo cuando regresamos cuando ya agarramos el retorno vaya que ahí donde cruzamos va Yuli encontramos a un motorista que ya venía cruzando va y yo le dije disculpe luego el retorno para Matitlán y me dijo aquí aquí me dijo pero se nos adelantó y como había mucho tráfico y porque no lo persiguieron pues sí pues eso traté pero se les perdió siempre ajá ya se nos fue adelante y gracias a Dios de que era buena gente porque a través como de aquí al cerco el otro cerco que está allá ahí todavía medio se detuvo y me hizo señas que cruzara ajá y así fue como salimos agarramos la ruta para acá ahí yo le dije a Yuli Yuli no tienes miedo y me dijo por no decir que no que sí dijo no la cosa es que los turistas del Jabalí terminaron no se imagina como venía ¿a cuánto venía en la autopista? sí 110, 115 venía bárbaro de una yo sí capaz me hubiera desmayado no es que no pero el chiste que allá no me iba a dejar tirada aquí nomás lo bueno que ya cerca si va a quedar tirada la Yuli ya aquí en la entrada aquí de San Lorenzo aquí de San Lorenzo entonces como traía mucho aire va porque pasé calibrando se recuerdan cuando cuando pasamos fuleando ahí en Cocales vaya ahí calibre las llantas y se le metió 35 de aire y ya cuando entramos a terracería brincaba demasiado y agarré un borde por poquito y se queda entre el bache por poquito la dejaba ahí tirada pero bueno esa fue la aventura de nosotros ahí el día de ayer que nos aventuramos en un turba una vuelta ahí fuimos a bueno a grabar va a enseñarles allá en la vuelta del Quexal que ahora está diferente está bien bonito ahí en un video ustedes no se lo pierdan recuerden de comentar dejar sus likes compartir nuestros videos y dejarnos ahí en sus comentarios que les gustaría que nosotros hiciéramos ir a perder si quieren que nos sigamos perdiendo lo vamos a hacer vamos a ir a conocer vamos a ir a un lugar que ellos nos digan ajá y si ahí nos perdemos es porque en realidad nos servimos a turistas el chiste va de que o sea contar la historia que le pasa a uno en lugares así va donde uno se va a aventurar porque es una aventura es una aventura es lógico de repente uno se pierde muchos van a decir porque no se metieron en el teléfono a buscar va pero o sea nosotros lo queremos hacer todo todo como una aventura como hay quienes que se dirigen por medio del como le llaman a eso del gps que tiene el teléfono pero nosotros lo quisimos hacer así como que en vivo y en directo ajá sin orientación de nadie ajá porque es una aventura es lógico una aventura bueno entonces esas fueron las aventuras de los integrantes del canal pasión latina gt recuerden ahí de dejar siempre sus likes sus comentarios compartir los videos y saluditos para todos los que los ven vamos a hacer un video saludando a todos los suscriptores y los que comentan nuestro video y los que nos ven verdad por supuesto entonces será hasta un nuevo video y esas fueron las aventuras de los integrantes del canal pasión latina gt nos despedimos patojas hasta luego